Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca LG El modelo es el Tribute HD, es compañía VoxMovil, es americano Este teléfono para hacerle el hard reset vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a tocar y a presionar el botón de encendido En cuanto se vea el logo de LG soltamos encendido y lo volvemos a presionar Aquí ya podemos soltar el botón también de subir volumen Nos va a presionar este menú con el botón de bajar volumen Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear o a resetear Este método va a borrar toda su información Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!